La legislación de los Estados Unidos se podía a su vez, esto se podía precisamente empaquetar, dividir en pedacitos y revenderlo a tenedores del resto del mundo, que los compraba para especular a su vez, y malas burbujas propias, la burbuja española, la burbuja inglesa, la burbuja irlandesa, digamos. Había una especie de globalización de burbujas y el estallido se da a partir de la burbuja norteamericana. Ahora, eso estalla, provoca evidentemente una gran depresión económica y lo que te reclama en la alternativa. Bueno, la alternativa son los estímulos. Esta yo diría que es, para tomar ahora, ya ponernos en este momento, es la alternativa número uno, la primera que aparece, estímulos. Entonces, no hacía los dos días referencia a una primera contabilidad muy grosera, que se puede hacer por un año puro de estímulos en Estados Unidos, que en el 2009 los estímulos equivalen más o menos a tres millones de millones de dólares, o sea, tres triunos, como dirían en español, millones. Y con eso se consiguió un crecimiento del producto justo norteamericano de orden de los 0, entre 0,4 y 0,4 o 2, más o menos, haciendo poner unas cuentas mejores, 0,4 o 3. O sea, es siete y algo contra uno. O sea, para redondear las cifras, por cada siete dólares que expuso el Estado norteamericano, se consiguió un dólar de crecimiento económico. Eso es fracaso absoluto. Y en Europa fue un fenómeno similar. Los japoneses vienen haciendo esto desde hace, por lo menos desde el comienzo de los años 90. Lo hacen, lo han estado haciendo sobre la base de la explotación del ahorro interno. Por un lado, los ahorristas le sacaban la plata para los bonos públicos y por otro lado le decían, consuma, consuma, o sea, no ahorre. El resultado es una deuda pública colosal con los ahorristas internos y el ahorro, la tasa de ahorro interno japonesa está entre el 1 y el 2%, al estilo de lo que ha estado en los últimos años, la de Estados Unidos. Es un país sin ahorros, ya no tiene más ahorro interno y una deuda colosal de los que saben cómo salir. En algunas notas que estoy escribiendo decían que si quieren ver cuál es el futuro, miren Japón. Japón hizo los estímulos que nadie había hecho jamás en relación a la economía japonesa, incluso si los yenes los transformamos en dólar y los actualizamos de cualquier manera, no hay manera de juntar tantos dólares. Esos estímulos no sacaron a Japón de la recesión o del estancamiento. Se salvó del derrumbe más que por los estímulos porque todavía el mercado americano le compraba sus exportaciones, los asiáticos, apareció China y esto, pero ahora están las señales de armas sobre Japón en el último mes están sonando por todos lados porque lo que van a tener que hacer es acudir a la obra internacional en una situación donde los propios Estados Unidos no están más en condiciones de acudir porque la obra internacional frente a estos papeles flojos está tornando muy avaro y muy desconfiado. Entonces, esto fracasó y frente a eso me parece lo que yo llamaría la alternativa 2, sobre todo en los Estados Unidos, que es más estímulos. O sea, en este momento Ben-Bernick, que primero tenía miedo de la inflación, ahora tiene miedo de la deflación, entonces descubre que no hay otra que hacer una nueva oliva de estímulos. Yo creo porque la situación norteamericana es realmente explosiva, ya no solo en términos económicos sino en términos políticos, porque además Estados Unidos es el centro del mundo capitalista, es el centro, digamos, de todas las estructuras geopolíticas del capitalismo que es global y que están en varias guerras y todo lo que es el ejército mundial del capitalismo. Y entonces, son responsabilidades externas y es la situación interna que es extremadamente grave, que después si hay algunas preguntas o algo les puedo dar algunos datos que son realmente muy curiosos, síntomas de eso. En un país donde cuando Bush llega a la presidencia la gente que no tenía para comer y el Estado le tenía que dar los food stamps a los 18 millones de personas, cuando se va a Bush llegar a más de 20 millones en estos momentos, en poquito tiempo del premio Nobel de la Paz, ya estamos en 42 millones de norteamericanos que están recibiendo food stamps y las publicaciones que se especializan en eso, que es la del FRAC, que es la institución que se dedica a monitorear el tema, dice que eso está solamente cubriendo 60% de los necesitados. O sea que hoy en día la gente indigente en Estados Unidos son alrededor de 65 millones de personas. Entonces, esto es grave, 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 y es lo que hace que el señor Grispan, como se llama, no Grispan, un lapsus verne, Grispan le guste a Berne porque es mucho más joven, pero están dando este nuevo estímulo que va a salir ahora, ya está, lo están sacando y además lo están sacando y ya todos dicen al mismo tiempo que saben que eso no va a servir para muchos. Que esa es una economía resaturada, recontraendeudada, y entonces yo le estoy dando estímulos a gente que está sobrecargada de deuda que en realidad no tiene interés en endeudarse más con el riesgo de que se están perdiendo empleos y todo eso. Y está la solución 13, que ya dije al comienzo, es la solución Merkel-Sardin, si quieren vamos guion y vamos poniendo cada uno de los jefes formales de la Unión Europea. ¿Qué es esto? Es apretar para seguir apretando, para seguir apretando y para seguir apretando. Yo como estoy en España y a veces uno mezcla las conversaciones con recuerdos de adolescencia, yo era un ya admirador de la República Española y estaba comentando a un amigo que cuando era joven cantaba de hacer todas las canciones de la Guerra Civil y del Gallo Rojo, del Gallo Negro y todas esas cosas, él era el lector. Y entonces ayer estaba en Tenerife en una conferencia y entonces recordaba mis lecturas de Quevedo. Estos son los sueños, el que todavía parece un médico muy serio, que está curando un paciente en esa época, ¿no es cierto?, donde la medicina consistía en tres cuestiones básicas, que era lavar, pulgar y sangrar. Entonces este aplicaba la que tal vez era la menos ofensiva para el paciente, que era hacerlo sangrar, pulgar y lavar. Entonces lo hacía sangrar, la familia horrorizada, veía que el tipo se iba poniendo blanco, 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 y que le estaba ya pasando a hablar con San Pedro, ¿no es cierto? Y le dicen al médico, en esta historia que relata que veo, ustedes lo deben conocer muchos de ustedes, bueno, pero este hombre se muere, se muere, se muere. Y el médico con su autoridad científica le dice, bueno, pero no tiene problema, morirá, pero morirá sano. Y esto es parecido, ¿no es cierto? Merkel va a decir, bueno, acá no va a quedar nadie, pero bueno, pero vamos... La señora Merkel dio sin hacer con esto una especie de xenofobia antialemana, sobre todo los alemanes que son tan poco xenófobos y tan... No, que hay una, no sé, los intrépidos de sus máquinas voladoras, que es un film de los años 60, 70, que es una carrera con aviones medio raros, que van corriendo unos autos y se van haciendo trampa, y en esa historia hay un oficial alemán que se hace cargo del avión porque el otro no puede, y entonces él nunca había manejado un avión en su vida. Y él dice, ¿qué no puede hacer un oficial alemán con un buen manual? Entonces, yo la señora Merkel me parece un poco eso, ¿no? Que ya está aplicando lo que... En estos días la Asociación de Economía Política Francesa, organizada, dice que esta gente no ha podido sacarse de la cabeza el software neoliberal. Los franceses no dicen software, es el logiciel, no se ha podido sacar el logiciel neoliberal, y entonces están aplicando esto. Estos economistas son ingenuos, no es que están así por una locura ideológica, es porque en realidad son los propios grupos financieros los que están... No son nada tontos, están haciendo cosas que le van a hacer ganar mucho, mucho dinero, a costa, no solo porque yo creo que no es solamente el tema de decir lo van a pagar los pobres, los trabajadores. No es solo eso. Es todavía más grave aún, porque lo que están provocando es una catástrofe general sin límites. Entonces esa es lo que podríamos llamar la solución 3, por alternativa 3. Y yo diría que hay por lo menos dos alternativas más. Una alternativa que es todo lo contrario de lo que nos están diciendo, que dice la UNED, que en realidad lo que hace es subsidiar a los grupos financieros, y lo que dice Merkel-Sarkozy, que es en realidad subsidiar, ya no por una vía directa, sino haciendo quebrar todavía más al Estado y mejorando el clima de los negocios financieros. Digamos que se parecen aunque por vías distintas, además porque yo creo que lo de Merkel va a terminar en la solución 3. O sea, va a terminar haciendo lo de Merkel cuando se terminen los estímulos. Seguramente la deuda americana va a llegar al 120%. Los bonos en el año pasado, 2009, todos los bonos nuevos emitidos por el Tesoro, quedaron sin poder ser colocados el 90%. O sea, que ya la cosa está poniendo mal y van a abrir la solución Merkel. Y eso va a ser un desastre. Entonces, digamos, en esa locura, hay otra alternativa más, que en realidad fue yo creo que pre-anunciada por el equipo Bush, que es trascender ya los marcos del capitalismo, yo diría democrático-keynesiano, ya neoliberal, que conocimos primero de los 45 a los 70 y luego del 70 hasta ahora. Primero muy keynesiano, ahora muy neoliberal, pero digamos esto, con elecciones, uno vota uno, otro vota otro, los verdes protestan, lo oprimen un poquito, mucho más. Esta es esta cosa que ha funcionado. La otra es la solución Bush. La solución Bush es la guerra, es lo que Matthew Simmons, que fue su asesor estrella en temas energéticos y es un gran lobista y financiero de negocios energéticos, sostenía que lo que había que hacer era apoderarse de los recursos energéticos mundiales y a partir de los otros recursos importantes y que iba a poder funcionar una economía para 600, 700 millones de personas en el mundo. El mundo tiene más de casi 6.700 millones de habitantes. O sea, es una solución, yo le llamaría la alternativa genocida, que es la alternativa de las guerras, de las matanzas, de hacer morir de hambre el medio planeta o tres cuartas partes del planeta. Y es demencial, es una locura, la guerra que hicieron ellos en Eurasia ha fracasado por completo, o sea, no la pueden seguir porque están empantanados, suerte de las cosas así. Y las otras tentativas que han hecho para... que están haciendo, ¿no es cierto?, y un despliegue militar luego de Bush hacia África y un despliegue militar muy fuerte en América Latina, siete bases en Colombia, la cuarta flota la han sacado para arriba, está circulando por los mares de América Latina y con posibilidad... ahora tienen que dar posibilidad logística para penetrar los ríos. O sea que es para ocupación de territorios y eso es terrible. Eso es terrible y yo creo que hablar esto mismo en Estados Unidos es más sencillo porque hay ya... yo creo que hay una mayor conciencia, mucho más gente de que están en guerra. Además, porque el poder se encargó de decirle a todos que estaban en guerra contra el terrorismo internacional, lo cual sonó bien al comienzo, pero claro, al final uno descubre que es una locura, ¿dónde están los terroristas? Por lo menos la Unión Soviética existía, mentían, por supuesto, decían que la Unión Soviética tenía un poder militar increíble que nunca lo tuvo, ¿no es cierto? Yo recuerdo a John Ziegler, hacia los años 50, que escribía un artículo cuando él había visitado la Unión Soviética y se paraba de la Guerra Fría allá, y que los soviéticos tenían bombas atómicas, superbombas de bombas y no sé cuántas bombas, y él decía que el problema es que no veo grave para el cajito rojo más que la bomba es por darle a cada soldado soviético un par de zapatos, porque habían muerto 27 millones de soviéticos, prácticamente su industria había quedado arrasada, era un país en medio de un desastre total, temeroso de que le podían hacer lo mismo que le habían dicho a los japoneses, de tirarles una bomba atómica, habían conseguido fabricar una bomba, que yo todavía no sé muy bien cómo lo hubieran podido transportar, seguramente Estados Unidos no estaban en condiciones de transportarla, pero sí estaban los norteamericanos en condiciones ya de bombardear la Unión Soviética. Entonces se armaron una locura, pero había un país, o sea, había, pero esto es más loco, porque esto es el terrorismo internacional que no se sabe bien quiénes son. Que yo diría, ya no se va a ir más a tu medio de psicología social, pero volviendo a la cuestión psicológica, el terrorista internacional se parece mucho al judío de Hitler, porque el judío es el judío, pero el judío puede ser el semi-judío, o el que pudo haber sido, el que tenía un abuelo, o el que es judaizante, o sea, al final todos son judíos, por lo cual Hitler podía haber seguido matando gente hasta el día que se muriera, bueno, seguramente se murió en el 45, pero podría haberse muerto en el 60 y hubiera seguido descubriendo, hubiera inventado tal vez alguna otra etnia maldita a la que había que suprimir. Porque terroristas podemos ser cualquiera, terroristas pueden ser los que ponen una bomba, los que incitan al que ponen una bomba, los que justifican al que ponen una bomba, los que tratan de estudiar no irracionalmente porque el hombre pobre iraquí pone una bomba, porque le han conquistado el país y al otro le queda otra que pone una bomba, o dos bombas si es posible. Entonces, todos son terroristas, todos pueden ser terroristas, países enteros pueden ser terroristas. Ahora, ¿dónde están los terroristas? No se sabe. Hace ya casi una década que están buscando a Bin Laden, pero van a invadir un país y están bombardeando con aviones inteligentes dos países, uno que hasta ahora era el único país islámico con bomba atómica, además que se ayudó a los americanos, que es Pakistán, y están extendiendo la guerra buscando a Bin Laden.